No cree para nada en sus disculpas. ¿Soltó pura lágrima de cocodrilo? Larisa Mendizábal volvió a alzar la voz para confesar que no le parecen suficientes las disculpas que pidió públicamente a Dianés Hernández por haber sido la tercera en discordia con su ex, el empresario Augusto Bravo. Y es que si no lo recuerdas, en septiembre el actor Rodrigo Cachero dio a conocer su separación de a Dianés. Todo esto ocurrió debido a que le había sido infiel con Augusto Bravo, quien sostenía una relación con Larisa. Cabe resaltar que, a su vez, Larisa fue pareja de Cachero y hasta tuvieron un hijo. Todo un drama de telenovela. Y pese a que, en primera instancia, Cachero no reveló que le hubiesen sido infiel, más temprano que tarde salió esto a la luz. Y a Dianés no tuvo de otra. Y salió a admitir la infidelidad y a pedir perdón a Cachero y a Larisa. Dichas disculpas, en su momento, fueron sumamente criticadas. Y es que la famosa lanzó un tardo a su ex y aseguró que también hubo un fallo de su parte. Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, se sintió muy abandonada dentro de la relación. Y eso la llevó a encontrar un nuevo amor en Augusto. O sea que, en realidad, no hubo arrepentimiento. Aunque dicha polémica fue hace unos meses, recientemente, Larisa dio a conocer si realmente acepta las disculpas que le ofreció a Dianés o no. La palabra disculpa se me hace terrible. Se me hace un discúlpame porque te pisé. Pero una disculpa para algo tan grande. Digo está bien, es su video. Ella hizo lo que sintió, lo que pudo. Está bien, acepto las disculpas. Pero se me hace que la palabra está sobrada. Larisa Mendizábal. Actualmente, la actriz se encuentra saliendo delante de esta experiencia. Asegura que tiene el apoyo de su hijo. E incluso ha estado en contacto con Rodrigo Cachero, quien afirma es su amigo. Y es que, pese a que ellos siempre han tenido una relación cordial por su hijo, Ante esta situación, su amistad se reforzó. Y hay más. En el nuevo número de tu revista TV Notas, hablamos en exclusiva con Larisa. Y nos cuenta toda su verdad. ¡Está imperdible! ¿Qué opinas de esto? ¿Será que realmente a Dianés nunca se arrepintió? ¿Qué opinas de esto? Gracias por ver el video.